De lo que se está negociando, de la propuesta del Estado y de la respuesta que ustedes acaban de remitir al Estado, no tenemos absolutamente ni idea. Y queremos saber, efectivamente, cuáles van a ser los servicios que se transfieren, cuáles van a ser las funciones que asuma la comunidad foral, si dentro de esos servicios va a estar la facultad de sancionar, si va a estar la facultad de incluir los expedientes sancionadores y también, en su caso, la percepción del impunte de las multas, nos parece que esto es importante, si va a estar la facultad de autorizar, por ejemplo, la circulación de vehículos históricos, si va a estar la facultad de la concesión de autorizaciones de apertura y funcionamiento de las escuelas particulares de conductores, si va a estar la facultad o no de la expedición, suspensión, intervención y revocación de las autorizaciones para ejercer como director o profesor en esas escuelas de conductores, la autorización o acreditación de los centros de reconocimiento para la información de las aptitudes físicas, psicofísicas o psicológicas de los conductores, el planeamiento de las campañas divulgativas de educación y formación, el establecimiento de medidas de vigilancia o restricciones necesarias en la circulación de vehículos, en las vías públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros le estábamos requiriendo y no nos ha dicho más que que nos remite al momento procesal oportuno, que ya lo sabíamos, lo que sí quisiéramos y le transmitimos nuevamente, que para ir a esa reunión, por lo menos en lo que respecta a nuestro pueblo parlamentario, necesitaremos información previa, porque desde luego no nos va a servir, y bueno, hay algunas cuestiones, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la pasarela? Que aquí se ha hablado mucho de ella, se puso en la ley de policías, pero desde luego queremos saber si la pasarela va a servir para crear dos situaciones distintas dentro del mismo cuerpo policial, si va a haber dos tipos y dos clases de policía, los policías forales que se presentaron a una oposición para entrar en la policía foral, o aquellos que serán a partir de ahora policías forales que no se presentaron en ninguna oposición para entrar en la policía foral y que van a entrar por la puerta de atrás, por la gatera. Por lo tanto, bueno, nosotros queremos saber si eso va a tener diferencias económicas, si las condicionales laborales van a ser las mismas. Evidentemente, le combinamos desde luego, señor vicepresidente, que todo esto no lo deje para el día 1 de diciembre, donde se vaya a hacer la foto y donde se vaya a hacer la posible y eventual firma. Recuerden, las cosas se debaten previamente, se discuten previamente, se acuerdan en su caso y luego se votan, porque si no, se puede encontrar con la situación de que no tenga una mayoría parlamentaria que apruebe esta transferencia. Es que ricasco.